Hola, soy Arby y bienvenidos a mi mundo de fantasía. Esta vez os llevo al mundo de Jack Salicero. Espero que os guste este diorama hecho totalmente de cera. Bienvenidos a mi mundo. Empezamos haciendo varios ataúdes. Aquí tenemos el molde y el molde de un par de gatos. Echamos cera de 64 a fundir. Le añadimos más anilina, en este caso crayola, para darle un color más oscuro, para casi negro. Y rellenamos los moldes. Así por todos lados. No importa que se nos caiga en la mesa. Ensinamos también los gatos, aunque después les vamos a meter mecha. Y el ataúd. Este va a ser un diorama que va a ser partes de velas. Todas ellas hechas con moldes. Y otras partes de cera sin mecha. Tenemos la aguja de colchonero para pasar la mecha a los gatos, que aún está blandita la cera. Y puedo pasársela sin dificultad. Así hacia abajo. Y tiramos un poquito hacia arriba. Cortamos el exceso. Enhebramos de nuevo la aguja. Y se lo pasamos al otro gato. Va a ser el par de gatos siniestros. Que va a haber en el diorama. Ahí. Y cortamos el exceso. Y ahora vamos a echarles un poquito más de cera por arriba. Para que no nos quede una oquedad. Ahí. Ya tenemos listo el primer ataúd. Ya veis. Y los gatillos. Bien. Voy a aprovechar a hacer una calabaza. Y que mejor que el queso que había hecho con el ratoncito. Es el color ideal para hacer la calabaza. Esta primera voy a hacerla sin mecha. Y vamos a cortarle un trozo. Y lo echamos a fundir al baño maría. Recordad. Como todo lo que toda acera que calienta es al baño maría. Y vamos a aprovechar el resto de la cuña de queso. Quitamos la mecha. Así. Y a fundir. Tenemos este molde pequeñito también. Con calabazas y fantasmitas. Murciélagos. Y demás. Vamos a echarle en la calabacita. Esto es simplemente para decoración. Y ahora sí. Le vamos a echar. Que me llega la cera. Esta líquida para calabaza. Para la primera de tres. Que vamos a hacer. Ahí tenemos la primera. A esta sí le vamos a poner mecha. Ya veis que he hecho tres ataúdes. Los ataúdes ya. Y bueno. Deciros que hacer este vídeo. Ha sido un poco de locos. Son muchos días de grabación. Son muchos días de grabación. Casi cuatro horas grabadas. Para dejarlos en los minutos que lo he dejado. Bien. Bien. Ya tenemos la tercera calabaza a enfriar. Voy a calentar más cera especial maleable. Así es como me viene a mí. Y desmoldamos la calabaza a enfriar. Y desmoldamos la calabacita. Y desmoldamos la calabacita. Aquí tenemos la tercera. Y ahora hacemos algún fantasmita. Aprovechando la cera líquida. Maleable. Y vamos a hacer unos. Unas calaveras. También de vela. Esta es otra forma de ponerles la mecha. Ahora veréis. Suscribíos. Si aún no lo habéis hecho. Ahí. Y un poquitillo más. Sumergimos un poquito la mecha. En uno de los lados. Y dejamos enfriar. Bien. He desmoldado aquí un pequeño fantasmita. Ahora recorto lo que sale de cera. Y aquí lo tenemos. Tenemos aquí otro. Y listo. Vamos a unir las partes de la calavera. Le hacemos unas muescas. Mojamos en cera las dos partes. Y unimos. Y lo mismo con la otra. Ahora le hacemos ahí unas hendiduras. Y así. Y dejamos enfriar. Esto es importante. Que dejéis enfriar una noche. Mientras. Vamos a hacer las cabezas. Las cabezas de. De Jack. Y de Cero. Estas pequeñitas. Seguramente sean para Cero. Misma técnica. Lo que pasa. Que esta vez no vamos a utilizar mecha. Esta vez vamos a utilizar un palillo. Aquí sacamos la primera mitad. Y esta es que seguramente sea para Sally. Vamos a comparar. Ahí como quedaría. Dentro del ataúd. Bueno. De decir. Los ataúdes son pequeñitos. Las figuras van a ser grandes. Que sí que me he dado cuenta. Hacemos más cabecitas. Ahí. Y cambiamos de color. Voy a poner. El color negro. Para hacer. El vestido de Jack. La ropa. Juntamos las dos mitades con un palillo. Y sumergimos en cera. Así dándole varias vueltas. Guardamos la cera. Aquí he quitado una losa. Bien. Vamos a hacer una laminilla. En color blanco. Primero. Para tener para el vestido de Sally. Y para Cero. Y aquí tenéis la cabecita. Es la más. Estas. Va a ir para el ataúd. Seguramente sea para Sally. Y voy a aprovechar. Estos alambres. Son alambres de. De floristería. Pero cualquier alambre. Os valdría. Con tal de que se pueda. Sea maleable. Es el cuerpo de Jack. Y vamos a hacerle las. Las piernas. Y los brazos. Ahí sería la composición. Del muñeco. Y ahora vamos a ir preparando. La lámina blanca. Para recortar. Acero. Cortamos los bordes. Que suelen ser más gruesos. Le damos bien de. Calor con la pistola de calor. O el secador del pelo. Os valdría. Y ahora la idea es. Envolver un poco. La bola pequeña. No voy a poder hacerlo. Todo de una vez. Porque está muy blandita. La acera. Voy a tener que hacerlo. En dos veces. Dejamos enfriar. Y ahora vamos a por Sally. Por el cuerpo de Sally. Sally va a estar un poquito más acostada. En el autahud. Le hacemos la forma de las piernas. La verdad. Cogí este reto con muy poco tiempo. Si. Si hubiera cogido con más tiempo. Habría llevado muchos más detalles. Todas las figuras. Y más. Y además el escenario. Pero. Primero tomé como un reto. En muy poquito tiempo. Y. Y es para lo que di. Ahí con las herramientas especiales. Tallamos un poquito. El vestido de Sally. Y ahora. Vamos a una cosa importante. El conejito que había hecho una vez. Vamos a decirle adiós. Porque se va a incorporar a Jack. Vamos a ponerlo a fundir. Necesito más cera. Vamos a sumergir ahora los alambres. De las piernas y los brazos. Varias veces. Hasta que vayan cogiendo grosor. Bueno. Podéis ver ahí arriba cero. Ya. Casi terminado. Las calaveras también recortaditas. Ya piezas ya acabadas. Que no. No he puesto aquí todo el. Como las he hecho. Porque es que no daba entrado en el vídeo. Ahí queda más gordita. La pata. Pierna. Ahí es. Y ahora ensamblamos con el cuerpo. Vamos a cortar lo que nos. El exceso de alambre. Colocamos más o menos la cabeza. ¿Qué altura estaría? Porque el cuello sobresale un poco. Queda mejor esta. Un poquito más grande. Sí. Bueno. El cuerpecillo más o menos montado. Ajustado un poquito con cera negra. Los bracitos. Para que no se caigan. Y ahora es. Ir tapando el cuerpo. Ir vistiéndolo. Y para ello. Bueno. Vamos a poner antes a Sally. En su ataúd. Voy a dejarla un poquito. Medio recostada. Que conste. Que Sally. Me gustó mucho hacerla. Aquí está cero. Estamos aún. Dándole un poquito. De forma. A la sábana. Y ahora le ponemos el collar. Con un poquito de pintura. Le hacemos los ojos. ¿Qué pintura es? Pintura acrílica. En este caso. Compré pintura especial. Para velas. Pero no me vino el color negro. Así que. El acrílico. Como siempre. Y para las calabazas. Lo mismo. Acrílico. Pintura acrílica. Os vale. Un montón de marcas que hay. Por ahí. Ya tenemos las calabazas listas. Vamos a por las calaveras. Primero en granate. Quizás un poco oscurillo. Para hacer la sangre. Lo voy a acabar metiéndole en color rojo. Sí. Ahí. Que salpique bien. Y también le voy a pintar el collar de cero en rojo. Me hubiera gustado dejarle más detallada el hocico. Que es una calabaza realmente. Pero es que no me ha dado tiempo. Aquí echamos para hacer el traje de Jack. Y vestirlo. Es una lámina muy irregular. Pero nos vale perfectamente. Cortamos las partes más gruesas. Y ahora aprovechamos. Lo más lisito. Para los brazos y las piernas. Desmontamos el brazo. Y cubrimos con la cera. Así. Le voy a hacer también la parte de atrás del chaqué. Los faldones del chaqué. Aunque está acostado. Sentado dentro del ataúd. No se verían. Pero bueno. Si los hago. Ahí. Ahí. La otra pierna. Y una cosa que quería dejar. Que una de las manos. En concreto. La mano izquierda. Estuviera apoyada en la rodilla. Pero. Pero bueno. Si. Si lo logré. Pero no di. He hecho una imagen. Un paneo bonito. Con la mano ahí. Como tenía pensado. Con el humo. Que hice con mi incienso. Con las velas encendidas. Aquí tenéis la imagen. Con los deditos. Ahí termino de darle retoques a Sally. Y ajustándole el cuellecito. Le quito un brazo. Por supuesto. Para que se lo vuelva a coser. He hecho un color azul. Un poco más claro. Del que tenía. Nada. Que no he acertado. Esta vez con los colores. Que he pedido. Y pintamos. Solo lo que sería. La piel de Sally. Ahora si. Ya pintamos el vestido. Y en Sally. Estoy mezclando. Tanto pintura acrílica. Como pintura para cera. Ahora ponerle el pelo. Bastante fácil. Ya tenía estos. Taquitos de cera. Es cortarlo. Y ahora darle un poco de forma. Darle ahí unos. Así unas. Unas rayitas. Y aquí tenéis a Sally. Terminada. Esto es como se vería desde arriba. Estoy colocando las piezas. Y aquí tenéis el. El diorama final. Sin encender. Porque ya. Aquí tenéis la foto encendida. Muchísimas gracias por verme. Por estar ahí. Y chao.